Se inicia el partido, Miguel Ángel Calcina. Se inicia el partido, señoras y señores, aquí en el campo deportivo del barrio César Vallejo. Por el tercer lugar, ahí está el guardameta, el representativo. La final, la final, la final. La final en la categoría máster. Aquí debe estar el campeón en la edición número 2023. El campeonato Copa César Vallejo. Va saliendo la gente del equipo de pesadilla porteño. Mira el servicio, la va a tomar el jugador con la cazaca número 10. Media vuelta y está el pato, Hilden Sala, desde atrás. ¿Quién va a llegar? El balón no abandona el campo de juego. Ahora sí, hay servicio de costado que favorece a la gente del equipo de pesadilla porteño. Mira el servicio, cuidado. El balón sobre el área, sale tranquilamente, sea. Ahí está, sea, para Saúl Aski, Aski Chicani. Con el balón de entrega para el pato, el pato Hilden Sala. Ahí está Sala, mira el servicio. El servicio para su compañero Félix Cama. ¿Cama para quién? Para su compañero, Amilcar Figueroa, más atrás. Saúl Aski con la redonda abriendo el campo de juego. Entrega para su compañero. Era el jugador Ricardo Céa. El balón se pierde fuera del campo de juego. Hay servicio de costado que favorece a la gente. La representativa de pesadilla porteño. Los primeros segundos de este partido. Hubo variante en lo que es el guardameta de pesadilla porteño. Está Villar. Estuvo más antes en el primer compromiso. Porrea no está para este compromiso, Miguel. Ahí está Villar. Villar en todo caso. Carlos Villar con la casaca de oro 1. En el arco de representativa de pesadilla porteño. Somos Pachamama Deportes. Hoy estamos con Foro TV. Foro TV. Info TV. Educa TV. Con la señal de Pachamama Deportes. Desde el complejo deportivo del barrio César Vallejo. Va a salir desde el fondo. Ahí está. Cuidado. Recupera a la gente. Representativo. Ese balón se pierde fuera del campo de juego. Discutaba de ese balón. Ahí al servicio de esquina. Servicio de rincón. Para la gente del equipo de pesadilla porteño. Más atrás. Ahí está Villar. El guardameta Villar. Ya no está Correa. Ya está nervioso. Ahí está el campo. Ya está ya. Viene el servicio. Cuidado. Ahí está el pato Hilden Salas. Viene al servicio. Va a llegar con la casaca 16. Se deja Chire. Ahí está Chire. 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 ¿Qué hace Chire? Echa ese balón hacia adelante. Saúl Lansky. Ahí pone toda su manía. Viene el servicio. Entrega para su compañero. Figueroa. Figueroa para Céa. Céa. Abriendo el campo de juego. ¿Quién va a llegar? Gama. Recupera a la gente. Cuidado. De larga distancia. Con la dos en la espalda. Y se llama ese remate. ¿Qué sancionó? ¿Qué sancionó el juez? Una falta a favor de pesadilla. Porteño, al parecer, un jalón. Que es un forzajeo, ¿no? Que hace Saúl Lansky por ahí. Y está detendido uno de los interantes del equipo de pesadilla porteño. Y por ahí acciones paralizadas en este momento. Aún no se muestra, no hay juegos de riesgo, se podría decir, en este compromiso, en los primeros minutos, Miguel. ¿Va a ser quién? Ahí está, Chiri. Chiri con el balón. Casaca 16. Chiri. Ahí está, el cuadro. Saavedra también a un costado. Suena el silbato. El servicio para el cuadro. Jesús. Saavedra. Ahí está Saavedra. ¿Qué hace Saavedra? Busca la individual. Frente a la marca de un contrario. Cuidado. Va a filtrar ese pase. Sale bien. Cuidado sobre el área. Sale tranquilamente, según Lansky. La final de la categoría máster. Se va para Chimamá Deportes. Se va para el rechazo. ¿Quién va a llegar? Estaba por ahí cerca, Quispe. El balón se pierde para el campo de juego. Va a ser el juego oro. Cama. Cama para quién. Para el pato. El pato. El servicio para Figueroa. Figueroa abriendo el campo de juego. Lansky. Nuevamente para Salas. Ahí está Sala. Avanza Sala. Y el servicio solo. Cama. Se le escapa el balón. Se le escapa el balón desde el fondo. Va a salir Villar. Vamos. Villar rápidamente. Largo el envío con las manos. La cabeza. Cuidado. Casi. A uno. A uno. El susto y el arco del equipo. Casi a un autogol se podría decir. También el servicio. Cuidado. Viene el balón sobre el área. La cabeza de Asky. La va a luchar. ¿Quién? Ahí está el jugador Figueroa. Era Chiri. Vamos a ver Figueroa. La lucha. Sale bien. Cuidado. El pato para ingresar al área. Sin embargo, Villar para la salida. Villar para el toque. Entrega a su compañero. Sale bien. Cuidado. La marca de Amilcar Figueroa. Acércese al pato Agilden Salas. Desde el fondo va a salir Chiri. El servicio para Quispe. Ahí está. El cidro Grimani al Quispe. Más atrapa el guardameta Villar. Villar. La final en la categoría máster del campeonato Copa César Vallejo. La tiene el jugador Maita. Ahí está Maita. Bien el servicio. El balón que pega ahí en el pie del jugador Quispe. Se va a perder fuera del campo de juego. Como siempre, agradecer al ingeniero Dimas Guaracha, ¿no? Que está el día de hoy presente en este 43 edición del campeonato César Vallejo. Lo mismo también a la comisión organizadora, al señor Freddy Inquilla. Lo mismo también el día de hoy está en esta plataforma deportiva. El exseleccionado nacional, Julio César, el Coyote Rivera. Sale bien. Ahí está el pato. El pato pone el cuerpo más atrás para Ricardo. O sea, se hace ahí. Está abriendo el campo de juego. Ahí está el servicio de Saúl Aski. ¿Para quién? Para el guardameta Villar. Abriendo el campo de juego. Encuentra a su compañero Saavedra. Ahí está Saavedra. ¿Qué hace Saavedra? Mirá la marca del jugador Figueroa. Sigue Saavedra. Saavedra. Ya sabemos. Se lo va a llevar. Ahí está. Bailotea frente a la marca del jugador Amílcar Figueroa. Pasa bien. Falta. La falta. Así lo entiende el juez. El servicio para la gente. El equipo de Pesadilla Porteño. Sí, Amílcar Figueroa es el que cometía la falta en contra de Saavedra. Se va a cobrar la falta respectiva en lo que es en el terreno de juego. Carlos Chiri está frente a la pelota para cobrar la falta respectiva. ¡Sin falta! Ahí está Chiri. Casaca 16. Va a pegar más atrás de esa barrera. Indica el juez. Va a sonar el silbato. Ahí está Chiri. Y el servicio era finalmente quien llegaba al fútbol. Con la 14 en la espalda. Saavedra. Ahí lateral. Para la gente del equipo. ¡Pato con uno! Pato. Esa línea Porteño. El servicio del jugador Amaita. Más atrás. Sale bien. Ahora sí. El guardabeta Millar. Ahí está Millar. Sale bien. Millar. Millar. Se va a ir hacia adelante solo. Líder de marca. Va a sumarse ahí. Cuidado. Que queda picando. Pecó de egoísta cuando llegaba. Quispe solo. Sin marca. De Villar a Villar. Es el servicio. Con la casaquilla número 8. Carlos Villar. No se pierde el tanto para Pesadilla Porteño. Me parece que le faltó un poquito más de técnica. Pudo ser mejor la definición en este momento. Miguel. Ahí está. Va a salir. Sea. Sea con el balón. Entrega para Milcar Figueroa. La marca del jugador Chiri. Pasa atrás. Ahí está. Saúl Aski con el balón. Ahora está el servicio para el Pato. Recupera Amaita. Atiene rápidamente Millar. Viene el servicio. La salida rápidamente. El equipo de Olímpicos. Laica Cota. Ahí está Milcar Figueroa. Solo. Solo. Cama. Cama. Félix. Cama. Sale el guardameta. Alexander Villar. El balón rápidamente. Va a ser juega hacia el fondo. El servicio para su compañero. Es Saavedra. 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 Lo persigue Cama sobre la línea de costado. Sigue Saavedra. Se la va a llevar. Vamos a ver. Busca abrir el campo. Ahí está. Sigue Saavedra. Ahora sí. Más atrás para su compañero Chiri. Chiri para Quispe. Ahí está Quispe. Quispe. Más atrás para Alexander Villar. Villar está de guardameta. Ahí este partido. Y en el servicio. Entrega para Chiri. Chiri puede pegarle. Chiri para ensayar el remate. Que pega a Milcar Figueroa. Recupera a Saavedra. Ahí está Jesús Saavedra. Cue el balón. En territorio contrario. Más atrás para Chiri. Chiri. Es la final del partido. En la categoría máster. Viene el servicio. Cuidado. Ahí está Saavedra. Se arroja al piso. Miente de Figueroa. Echa ese balón fuera del campo del juego. Y servicio de costado. Ahí lateral. Grimani al Quispe. Vamos a ver los brazos. Viene el servicio. Cuidado. Por ahí está Maita. Se bate con todo. El jugador Saulaski. A las manos de Alexander Villar. Villar la va a poner en juego. Jesús Saavedra. 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 ¿Qué hace Saavedra? Sigue Saavedra. Va a enfrentar la marca de Cama. Se la llevó. Va a liberar el campo. Vamos a ver. Bien servicio. Ahí está el jugador. Bien servicio. Carlos Villar. Con la cazaca número 8. Villar. Villar para el pato. Hilton Sala. La réplica. La réplica. La réplica. La clase de Acarí. Por poquito. Ulises Durán. Sí. Por ahí. Por un error de Carlos Villar. Que suelta la pelota. Y casi lo cuelgan prácticamente al Guasón Villar. Que está como guardameta. En el equipo de Pensadilla. Protein. Ahí está Sebastián. Saavedra va limpiando la cancha. Solo. 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 Villar. Carlos Villar. Para desperdiciar una clara ocasión de gol. Cuando se va a registrar una variante en la tienda. El equipo de Olímpicos Laica Cotá. Desde el fondo va a salir el representativo de Olímpicos Laica Cotá. El guardameta Rodríguez. Abriendo el campo de juego. Cuidado. Esaula. 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 El balón. Ahí lateral servicio de costado. Ahí está Persimaita. Vamos a ver el balón. Y en el servicio para Quispe. Isidro Quispe con el balón más atrás. El servicio para Alexander Villar. Abriendo el campo de juego. Ahora. Ahí está. ¿Quién? Es el jugador. Piñar. Más atrás. Saavedra. Saavedra. En su propio campo. En su propio terreno. En la marca. El pato lo espera. Ahí está Quispe. Busca salir. Es el servicio desviado. Fuera del campo de juego. Bailatral. Servicio de costado que fuerza el equipo de los olímpicos. Laica Cota. Y en el servicio. Amílcar Figueroa. Ahí está Figueroa. Abriendo el campo. Parte baja. A su pantalla. Ahí está. Saúl Aski nuevamente con Amílcar Figueroa. Más atrás para el guardameta. Rodríguez. Ahí está Rodríguez. Vierna derecha. El servicio para el pato. Quiere que retroceda el pato. Busca. Busca controlar el balón. Ahí está. Busca la llegada de quién. Aski. Aski con el balón. Más atrás. Busca la participación de Amílcar Figueroa. Ahí está Figueroa. Cuidado. El balón que rebota. Aguicidro Grimaneo. Quispe se equivoca. Aparece. Sea. Sea para el pato. Fiel de ensada. Busca el remate. La cabeza de Maita. El balón que queda picando. La recoge Saavedra. Saavedra entre dos. Saavedra para lucharla. Saavedra para tenerla. Saavedra para el semestre. Para su compañero Achiri. Avanza Achiri. Se va Achiri. Cuidado. El pato. Fiel de ensada. Recupera Félix Ham. Más atrás para su compañero. Ahí está. Ricardo Cea. Tu variante Miguel. Ingresó. Percy. Percy Sonco. Ha salido. Félix Cama del terreno de juego. Miguel. Percy Sonco. Paredes. Ahí está Percy Sonco. Paredes. Cuidado. Remate. Larga distancia. Media vuelta. Pegadito nada más al parénterecho. El guardameta. Largo. El envío. El control de Saúl. Lasquichicani. Vamos pues. El servicio. Perjero. El avillar. Recupera a la gente. El representativo de Olímpicos. Laicacota. Bien servicio. El pato. Fiel de ensalas. Y ese balón se pierde por el otro extremo. Al lateral. Servicio de costado. Ulises Durán. Partido bien disfrutado. Miguel. Con lo que se puede apreciar en este momento. Así que vamos a ver un bonito espectáculo en este compromiso. Cuidado. Cuidado. Espectacular. terminar la volada ahí del guardameta. Rodríguez. Perchel. Sebaló. Salud. Esquina. Punta. Esquina que favorece a la gente del equipo. De pesadilla porteño. Cero por cero el marcador. Los primeros. Once minutos. Once minutos de este partido. Cero por cero el marcador. Hay otra variante en el equipo de pesadilla porteño. Con la cazaca número 9. Con la cazaca número 9. En el equipo de pesadilla. Se viene el informe. El control del chillo yanqui. Ahí está. Aquí se le escapa el balón. Si tenemos para el informe. Ulises Durán. Sí. Correcto. Ha ingresado con la cazaquía número 9. Raúl Camacho. Raúl Camacho. Con la cazaquía número 9. En la escuera de pesadilla porteño. Abriendo el campo. Ahí está Cea. Ricardo Cea. Más atrás. En el toque de quién. De Saúl Lascir con el guardameta. Rodríguez. Y se le echa fuera del campo de juego. Ahí está Villar. Bien el servicio sobre el área. La cabeza de Camacho. Ese balón se pierde. Al despeje de portería. Que fuerza la gente del equipo. Y Olímpicos. Laica cota cero por sobre el marcador. Somos Pachamama Deportes. Hoy con Foro TV. Info TV. Educa TV. Zonco. Zonco. Va luchando Zonco. Ahí está Zonco. Que hace Zonco. El balón se pierde fuera del campo de juego. Ahí está. La hinchada. El aliento. La hinchada. Ahí está. Han sacado. Se pusieron la camiseta prácticamente de todo. Del equipo de Olímpicos. Laica cota. Bien al servicio. Ahí está. Cuidado Zonco. 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 La cara. Vamos a ver qué hace Zonco. Y el balón protege. Falta. La marca presión. Impresionante. No es la barra que tiene el equipo. La barra. De Olímpicos. Sí. Casi todo el escenario. De la plataforma deportiva del barrio César Vallejo. Está con Olímpicos. Laica cota. Solamente un pequeño grupo. Está con los equipistas de Pesadilla Porteño. Se va a jorrar la falta respectiva. A favor de Pesadilla Porteño. Vamos con usted Miguel. Hay tiro libre. Va a ser Amílcar Figueroa. Cazaca número 8. Suena el silbato. Pierna derecha. El pato puede pegarle. El pato busca el espacio. El servicio para filtrar el pase para Zonco. Sin embargo, en el chico de Anki. Y entró bien. Quiso cuerpo al árbitro. Quiso cuerpo al árbitro. No distinguió prácticamente a su compañero. Con lo cual va a ser lateral a favor de los integrantes de Pesadilla Porteño. Va a salir desde el fondo Jesús Saavedra. Somo a Pachamama Deportes. Con la final de la categoría máster. Es la copa César Vallejo 2023. Ahí está Saavedra. Saavedra. Avanza Saavedra. Encuentra Carlos Villar. Ahí está Villar. Cerca el chino Yankee. Sigue Villar. ¿Qué hace Villar? Más atrás. Busca Alexander Villar. Sale Villar. Ahí está Villar. Se equivoca bien. Se entra sobre el área. Saavedra por el despeje. Ahora sí se muestra Chiri. Avanza Chiri. No recursos de Chiri. Sale uno. Falta. La falta del jugador Sonco. Y ahí tiro libre que parece el servicio que parece a la gente. El equipo de Pesadilla Porteño. Sí, la falta de Freddy Sonco en contra de Villar. Lo cual se ha cobrado rápidamente el tiro libre respectivo Miguel. Ahí está va el servicio del jugador Saavedra. Más atrás para Chiri. El guardameta Alexander Villar. Villar va tocando. Busca la presencia del jugador Saavedra. Ahora ahí está. Camacho. Camacho con el balón. Camacho por el remate. Cuidado. El gol que queda picando. Gol, 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 gol. ¡Gol de Pesadilla Porteño! Se quedó la saga. Apareció Raúl Camacho simplemente para tocarla y romper el marcador y poner el 1 por 0 en este partido. Con el primer lugar en la categoría máster. Parecía que no era muy peligrosa la jugada, pero finalmente Camacho se la encontró. Pone el primer tanto para los intereses de Pesadilla Porteño. Se está jugándose fuerte. En este compromiso, Miguel. Ahí está. Reclama. Hay minuto que ha solicitado el equipo de Olímpicos Laicacota. Acciones paralizadas. Partido de una final en la categoría máster. Friccionado, con fuerza, luchado. Esto recibe en pieza. Estamos sobre los 15 minutos de la primera parte. Ulises Durán. Como siempre, una vez más, Miguel, vamos a agradecer a los que hacen posible llevar este certamen del campeonato edición número 43, versión 43 de este campeonato. César Vallejo al ingeniero Dimas Guaracha. Dimas Guaracha. Lo mismo también a la comisión organizadora, el señor Freddy Inquilla, que también hace lo posible de llevar este certamen en esta plataforma deportiva. La banda de músicos hace notar su presencia el día de hoy en este compromiso, donde viene ganando Pesadilla Porteño por la mínima diferencia a Olímpicos Laicacota. La banda es el equipo de Pesadilla Porteño. Uno por cero, gana el equipo. Ahí está Camacho, Camacho, que hace Camacho, sigue Camacho, va luchando. Ahí está Sonco, avanza Sonco, cuidado. Insiste, va en posse del balón, pone fuerza. Ahí está, era el jugador. Chiri, el balón se pierde fuera del campo de juego. Ahí lateral, va a ser Aski, Aski va a mover. Aski para el servicio, bien más atrás. Para el jugador Ricardo Sea, Sea, nuevamente Saúl Aski. Aski retrocede a Milka Figueroa, libre suelto está el pato Gilden Salas. El servicio para el jugador Sea no va a llegar. Desde el fondo va a salir el equipo de Pesadilla Porteño. Sí, en este momento es más el equipo de Olímpicos Laicacota, pero no llega con mucha claridad al arco de Pesadilla Porteño, que es defendido por José Millar. Pero ante el menor espacio, el pato, puede liquidarlo. Ahí está Camacho, el balón se pierde fuera del campo de juego. Reclama Camacho, viene al servicio de Figueroa. Ahí es Sonco, Sonco va a luchar, Sonco. Falta, la falta y la salida corresponde al equipo de Pesadilla Porteño. Uno por ser el marcador, somos Pachamama Deportes. Hoy también en el trabajo para Educa TV, Foro TV, Info TV. Desde el complejo deportivo del barrio César Vallejo, en la ciudad de Puno. Ahí lateral es Yankee, Yankee para Saavedra. Y está Saavedra, que hace Saavedra los recursos de Saavedra. Se frena, la tiene, la pisa, la jala. Va para el servicio, ante la presencia. Y el jugador Ricardo Cea, ahí insiste Saavedra. Cuidado el balón, se viene disputando en campo del equipo de Olímpicos, la Ica Cota. Ahí está Milcar Pigueroa, se queda, se frena, va luchando. Sale bien, cuidado, se va Camacho, bien servicio, cuidado. Llegaba Saavedra ese balón. Se pierde sobre la línea de fondo. Rápidamente el pato, Gilden, sala, sala, solo, 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 solo. ¡Gol! ¡Gol! De Olímpicos, 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 la Ica Cota. Escucha la barra. La barra del equipo de Olímpicos, la Ica Cota. Apareció el ingeniero Freddy Zonco Paredes para sentenciar la igualdad. La igualdad de este partido, uno por uno, uno para Olímpicos, la Ica Cota, uno para el equipo de Pesadilla Porteño. Tenemos emoción, tenemos fútbol, tenemos, tenemos goles en este encuentro. Ahí está Chiri, la réplica rápidamente, emprende velocidad, ya pasó, Quispe para el servicio. Se arroja el guardameta, Rodríguez, menotía el balón. Ahí lateral para la gente del equipo de Pesadilla Porteño. Viene al servicio, el balón en dirección de Saavedra. Ahí está Saavedra, ¿qué hace Saavedra? Saavedra va enfrente a la marca de Figueroa. Ahí está Saavedra, siempre. Saavedra, más atrás para quién. El pato, Gilden, sala, recupera, Quispe desde abajo. Mira el jugador, Amilcar Figueroa. La tiene el pato, se va a ir, cuidado, va a pasar el pato, va luchando con Chiri, cuidado. Sale bien Quispe, ahí está Quispe, la jala, la maneja. Qué partidito que tenemos, final en la categoría máster. Viene el servicio para quién, el jugador Quispe se frena. Viene el servicio, el toque para el jugador Chiri. Ahí está Chiri, Chiri va a filtrar el pase. La réplica, la respuesta rápidamente, se quedó, se le quedó ahí. El balón Fuerza con la casaca número 7, ahí lateral, servicio de costado para Olímpicos, la Ica Cota, casaca 7, vamos a ver si tenemos el informe, Ulises ha ingresado en el equipo de Olímpicos, la Ica Cota. Ahí está Ricardo, o sea, sea con el balón. Más atrás, Arturo Fernández, ha ingresado con la casaca número 7, que se va a rebeta Rodríguez, que se Rodríguez, encuentra al jugador Aski, Aski para qué, para Figueroa. Abriendo, sea, sea, avanza, sea, sigue, sea, va a pasar, sea, encuentra al jugador. Ahí está Fernández, más atrás para el pato, el pato, salas, salas, al frente a la marca del jugador, con la casaca 21, Edwin, el chino Yankee, va a pasar el pato, se le queda el balón, se arroja el piso, Quispe, el chino puede venir el zapatazo. Figueroa, Figueroa, sigue Figueroa, ¿qué hace Figueroa? Más atrás para Ricardo, o sea, abriendo el campo de juego, ya tiene el jugador Saul Aski, Aski, el cambio de frente, encuentra al jugador Pato Salas, va a pasar por otro sector Fernández, cerca está Milcar Figueroa, cuidado, el pato entre dos, el pato falta, tiempo cumplido, tiempo cumplido, señoras y señores, qué partidito que hemos tenido, los primeros 20 minutos, el marcador emparejado.